Comienza la semana con leves subidas en las plazas europeas que se anotan de media un 0,10 por ciento. El selectivo español, el IBEX 35, ha subido más, un 0,9 por ciento y mañana arrancará desde los 11.164 puntos. El selectivo español se está beneficiando todavía de esas medidas históricas que anunciaba la semana pasada el Banco Central Europeo. El analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, cree que lo de menos en este momento sería ver una corrección en el IBEX 35 porque el selectivo no puede ser más alcista. No hay ningún nivel de caída que a este experto le preocupe y por arriba sitúa la principal resistencia en los 11.165 puntos y después de superar esta zona se dirigiría el índice hacia los 11.560 puntos. Además indica que los principales valores del índice acompañan. Telefónica está cada vez más fuerte, ha marcado un nuevo máximo anual y Banco Santander está a sólo un 4 por ciento de su récord histórico, los 8.16 euros. Eso sí, este es un precio ajustado por dividendo. Son optimistas también en Saxo Van. Pierre Martín, uno de sus traders, ha dicho en Reuters que los índices cruzaron la semana pasada niveles clave de resistencia y que ahora estamos ante un muy buen escenario para la renta variable. También son positivos desde HSBC. Dice que está claro que los beneficios empresariales están mejorando en Estados Unidos y además indica que empieza a haber señales de vida en el viejo continente. Gracias. 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 Gracias.